No, no. ¿Dónde está mi mesa? ¿Dónde está mi sofá? ¿Dónde está mi televisión? ¿Dónde están mis cosas? Hola, soy Lina y estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo un nuevo roleplay al canal. Chicos, antes que nada quiero que dejen muchos, muchos, muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de Dani. Que lo tienen en la descripción. ¿Qué están esperando? Vamos a hacer una pequeña pausita para que vayan todos y se suscriban ahora mismo. Y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. También recuerden chicos que en la descripción tienen tanto la venta de mi libro que también lo pueden encontrar en todas las librerías de Argentina. Como también van a poder encontrar mi página oficial de merchandising. Y ahora sí les digo que disfruten de este roleplay. Ya llega Navidad, no puedo creer. El arbolito está perfecto. Los regalos estos están puestos que son regalos para Santa. Tengo mi super Santa acá en la puerta de casa. Y también tengo todo decorado en la casa. Es que para cuando Santa llegue tiene que estar todo perfecto. Ahora el problema es que estoy aburrida y tengo hambre. Y tengo que esperar a que... A que... A que llegue de noche y no puedo más. No puedo más con este... Con estas cosas que necesito comer ya. Ok, voy a sentarme. Voy a prender la tele antes de sentarme. ¿Qué dice? No pagué mis facturas. ¿Cómo que no pagué mis facturas? Todo tiene que estar perfecto para cuando llegue Santa. Me olvidé de pagar las facturas. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y cómo voy a pagar las facturas? Ya se está haciendo de noche. Ya se está haciendo de noche. Vamos a pagarlas. Ok, ahí está. Creo que ahora sí tendría que tener todo. ¿Puedo ahora? Sí, ya puedo. Ok, me voy a sentar y voy a mirar la televisión. Mientras tanto, voy a comer. No estoy mirando la televisión. No me puedo concentrar. Es que solo estoy pensando en Santa. Solo estoy pensando en Santa. Ok, voy a mirar la televisión mientras espero. Porque recién son las 6 de la tarde. Pero si Santa entrará a casa. ¿Entrará por la chimenea? ¿Decoré la chimenea por si él quería entrar por ahí? Yo creo que sí, que va a entrar por ahí. ¡Ay, me va a dejar un montón de regalos! Esta Navidad va a ser perfecta. De hecho, creo que voy a dejar la puerta sin llave para que él pueda pasar. Porque si no, ¿cómo pasa? No va a poder y no va a poder dejarme los regalos. Sí, voy a dejar todo abierto para que él venga y me deje sus regalos. Estoy súper cansada. Pero son las 8 de la noche. ¿No es muy temprano para irme a dormir? No creo. No creo, pero voy a dejar las luces encendidas. Para que cuando venga Santa no tenga ningún problema. Y voy a apagar la televisión. Y me voy a ir a dormir porque... ¡Ay, más! Y quiero ver qué regalos me esperan mañana. ¡Está nevando! ¡Me encanta! ¡Está nevando! ¡Amo la nieve! Ok, me voy a cerrar, pero voy a dejar sin llave. Y me voy a dormir. Hasta mañana. Santa, 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 santa. Santa, 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 santa. ¡Ay, qué hora es! ¡Ay, no sé qué hora es, pero es muy temprano! A ver... Son las 6 de la mañana. Santa ya debe haber venido. A ver... Todavía no es del día. ¡Sí! ¡No están los regalos! ¡No están los regalos que yo...! ¡Ay, ya vino Santa! ¡No puedo creerlo! Tengo que ir a ver cuáles son los regalos que me trajo. No puedo creerlo. Estoy muy, 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 muy ansiosa. Pero tengo hambre. Mucha hambre. O sea, me comería... Me comería a mí misma ahora del hambre que tengo. Yo no dejé la puerta cerrada de la habitación. Nunca la cierro. ¿Qué habrá pasado? ¿Se cerró por el viento? No, pero yo habría escuchado el golpe. ¿O no? Ay, a ver, vamos a salir de acá y... ¡No! ¡No! ¿Dónde está mi mesa? ¿Dónde está mi sofá? ¿Dónde está mi televisión? ¿Dónde están mis cosas? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Alguien... Alguien aprovechó. Aprovechó que... Que no... Que dejé todo abierto porque Santa iba a venir y... Y me robó. Me robó. No puede ser. A ver... Y se robaron hasta los regalos de Santa. ¡Hale! ¡Hola! ¡Hale! ¿Qué tal estás? ¿Cómo me robaste? ¿Qué? ¡Me robaron! ¿Y cómo que te robaron? Para, 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 para. Ven, ven, ven. Ven, tranquilízate. ¿Cómo que te robaron? ¡Me robaron! Entraron a robar a mi casa. Arruinaron mi Navidad. ¿Y quién te robó? ¡No sé! Dejé la puerta abierta para que Santa viniese a casa y dejasen los regalos. Y se ve que alguien aprovechó. ¿En serio? Sí. Ven, ven. ¿Qué? Ven. ¿A dónde vamos? No pasa nada, en serio. Podemos hacer una cosa. ¿Qué? Ven, ven. Mótate al auto. Pero no sé si puedo subirme a un auto que no es mío. ¿En serio? Sí, no sé. Bueno, vamos a ver. ¿Podemos un torte de copiloto? No. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No. Bueno, ven aquí. Ven. Sí. Ven, ven. Estoy triste. Ven, ven. Sabes que vivo al lado. Vamos a celebrar la Navidad juntos. Pero apenas te vi y nunca hablamos. Y ahora me arruinaron la Navidad. ¿Y llamaste a la policía? No. Me acabas de enterar. Mira, ven, ven. ¿Quieres entrar a mi casa o quieres ver a casa de los vecinos? Bueno. Pero cerró la puerta. Sí, sí. Cerró la puerta porque se te pueden meter como si me metieron a mí y me robaron todo. Y tranquila. Ay, qué linda que tienes decorada la casa. Mira, ¿te gusta? Esto no deja entrar al baño. Ay, bueno, casi que no deja. Perdón, pero... Bueno, a ver, tenés que ir con cuidado, pero puedes entrar... ¿Quieres comida? Como que sí tengo comida. Sí, porque tenía mucha hambre, no pude desayunar. Bueno, ¿quieres un mac and cheese? Bueno. Mira, o quieres algo más tipo manzana o... No es lo que sea, quiero comer algo. Bueno, te voy a servir un mac and cheese. Lo voy a calentar. Ok. Así que tranquila, lo dicho. Llama a la policía y denuncie el robo. Lo voy a hacer, pero se robaron mi Navidad. Se robaron todo, ¿entendés? No estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste? Toma. ¿Qué? No sé. Quiero dejarte la comida. No, está bien, no tengo hambre. ¿Segura? Sí, me siento muy triste. Pero no era que no querías comer. Yo estoy deprimida. Bueno, pero si tenés hambre es que capaz se te pase un poco más. No sé. Además, podría ser peor. ¿Cómo? Bueno, podrían haberte robado todo, al menos te dejaron. Pero, si me robaron todo. No tienes la casa todavía. Pero, ¿de qué me sirve la casa vacía? Si no puedo, no tengo nada. Lo único que me quedó es la heladera. Bueno. No tengo ni sillón, no tengo ni mesa, no tengo nada. Yo este año no pensaba celebrar la Navidad, pero si quieres puedes celebrarla conmigo. No pensaba celebrar la Navidad con todas las decoraciones de Navidad que tenés en la casa. No pensaba celebrar el día de Navidad. ¿Y qué querés hacer? No sé, nos vamos a intercambiar regalos. Pero no tengo nada de regalos. Bueno, no te intercambio ni un regalo. Te doy un regalo, si quieres. Bueno, es que yo no tengo regalos y ahora me siento mal porque me robaron todo y no puedo hacer regalos. No pasa nada, no estés triste. Estoy triste. Si quieres, después me puedes ayudar a decorar la casa de Navidad. Me encantaría. ¿Viste? Bueno, aunque ya está decorada, ¿no? Pero aún más, seguro que tú tienes mejor gusto que yo. Me gusta tu habitación. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es como una habitación un poco muy... Muy para dormir. No tiene mucha cosa. Quería poner una tele donde está el póster. Oh, qué lindo. Quedaría bien. ¿Viste? Sería muy útil. Podrías ver la tele desde la cama. Por eso mismo. ¿Ves? Piensas igual que yo. Sí. Bueno, la comodidad ante todo, ¿no? Hombre. Y capaz, no sé, comprarme una videoconsola. Te voy a hacer la cama. ¿No estaba hecha? No. Ah. Porque vos me ayudas a mí. Sí, intento ayudarte a vos. No, sea gracia. No sabía que no estaba hecha y hice mi mejor esfuerzo. Ay, no pasa nada. A mí a veces me pasa que me olvido de hacerla. Y mira. Pero hoy cuando me desperté no la hice porque no había nada en mi casa. Mira por la ventana. No pasa nada, tranquila. Ey, 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 ey. Mira, mira, mira. Mira por la ventana. Mira, a ver. Los trineos, el trineo con los renos. Es una métrica. Estaba tan mal que ni siquiera lo había visto. ¿Viste? ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Me gusta pasar la Navidad con vos. Ah, sí. La verdad que hiciste que esa Navidad que era horrible porque me habían robado todo. Yo no sé era tan horrible. Y además, si te aburres o algo, tienes aquí el portátil y puedes ver algún video de Joglo. ¿En serio? Sí. A ver. ¿Puedo jugar o hasta puedo escribir un libro? Yo creo que sería muy buena escribiendo libros. ¿Puedes decir? La aventura. Sí, sí. Ya tengo una idea. Ah, sí. Sí. Podría escribir un libro en el cable de mi familia que es muy rara. Ah, sí. Sí. Me parece una idea genial como que es muy rara tu familia. Eso, pero mira, estoy jugando un juego. Sí, es muy rara porque, bueno, no importa. Tengo una abuela que está loca. ¿En serio? Sí, una hermana y un pato. Sobre todo un pato. ¿Cómo un pato? Sí, un pato, una mascota pato. Lo que pasa es que está de vacaciones de mí el pato. ¿Has dicho de vacaciones de ti? Sí, el pato se toma en vacaciones de vez en cuando. ¿En serio? Se va con mi abuela, sí, a dar paseos. Y después vuelve agobiado porque no se aguanta mi abuela. Pero bueno. Qué familia más rara, ¿no? ¿Viste? Es un poco normal. Sí, somos una familia normal, pero nos divertimos. Ah, sí. Sí. Bueno. Quería decirte una cosa. Dime. Gracias, en serio. De nada. Me ayudaste mucho a pasar la Navidad mucho mejor. Y ahora estás siendo divertido. Me alegro de que te guste pasar la Navidad. A mí me gusta también pasar la Navidad contigo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, podríamos tener una, no sé, alguna salida alguno de estos días. Puede ser. Me gustó mucho tu idea de salir a tomar algo, a, no sé, a tomar aire fresco. Aunque hace un poco de frío, no calculé que estaba nevando. Pero gracias, en serio, otra vez. Nada. No tenés por qué hablar. Dijiste que mi Navidad fuera linda. Y me gustaría compensártelo. ¿Ah, sí? Sí, con un regalo. ¿Ah, sí? Sí. Pero el regalo vas a tener que esperar para tenerlo. Bueno. Porque ahora tengo que ir a la comisaría a hacer la denuncia y no tengo nada en casa. Pero... Sí. Pero bueno. Entonces nos estamos viendo para darte tu regalo. Total, sos mi vecino de al lado o no sé dónde vivís. Seguro que sí. Ah, bueno. Que pases un lindo lo que queda de Navidad. Igualmente. Chao. Chao. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción. Les deseo a todos muy feliz Navidad. Y ahora sí, chicos, les digo que será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.